En los primeros meses de este 2020, la Dirección de Tránsito Municipal ha colocado más de 35 señaléticas verticales para mejorar el tránsito y la seguridad de las familias de Chone. Es lo mejor que puede haber para la ciudadanía, para evitar tantos accidentes que ocurren a diario. En el paso lateral, detrás de la terminal terrestre, se colocaron tres señaléticas que prohíben girar en un para evitar accidentes. En la vía Chone-Quito, se ubicaron cuatro reductores de velocidad hasta la altura del Centro Educativo El Bejucal. Además, se implementaron 12 señaléticas de paradas de buses a lo largo de la avenida Loyal Faro, donde se encuentran varias instituciones educativas. En la ciudad de La Bowen, en la calle 13 de Abril, se colocó uno de los tres discos PARE que fueron dispuestos en este sector. La parroquia Canuto también fue atendida, con un disco de movilidad reducida y seis discos de no estacionar en el Parque Los Pericos. Eso no se podía, estaba horrible aquí. Teníamos que dar la vuelta allá adelante y aquí está muy bien. Bien por el municipio, que está haciendo buenas cosas.